Estos son los consejos para aprender de una manera más sencilla un segundo idioma. Primero, cursos de internet. Para lograr aprender otro idioma no es necesario que lo hagas de manera presencial. También puedes hacerlo a través de cursos por internet, una modalidad que ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años. Segundo, autodidacta. Ser autodidacta a la hora de aprender un nuevo idioma resulta bastante útil. Se puede experimentar a través de subtítulos del idioma que deseas aprender, viendo películas, escuchando discos con la lengua de tu interés. Tercero, conocerse. Todo lo anterior depende de cuánto te conoces a la hora de adquirir conocimientos. Hay que saber de qué manera aprende mejor cada persona. Cuarto, regularidad. La regularidad es la clave para triunfar en el aprendizaje de un idioma. Para lograrlo hay que tener un contacto constante con la lengua. Quinto, perder el miedo. Lo importante es perder el miedo a la frustración. Hay que soltar el concepto de tener que hacerlo todo perfecto, porque se aprende cometiendo errores.